Anciano de la vida caminante, un árbol que en la tierra Dios plantó, un árbol que con fe y amor su fruto dio, es aquel que hasta su vejez ha llegado, así es quien mucho trecho ha caminado. Es un árbol profundamente enraizado, que ni el rayo, ni los tempestuosos vientos de las implacables tormentas que ha tenido que soportar, lo pudieron derribar. Así es del anciano en la vida su caminar. Quizás hay cambios en su física apariencia y las fuerzas también se han desgastado, pero en su alma se produce un fruto muy preciado, y es el fruto de la sabiduría y la experiencia. Anciano de la vida caminante, prosigue el resto de tu vida caminando, prosigue tu ruta, sigue adelante, recuerda que al final de tu camino, Jesús, el que gloria eterna te ha ofrecido, Jesús, el dador de galardones, te está esperando para darte el premio que tú tienes merecido. Aférrate más y más de Cristo, Él te ha ayudado a caminar tan largo trecho, y caminará contigo hasta el final, y en ese final de tu camino, Él te coronará con el galardón eterno. Oh, queridos ancianos y ancianitas de la vida caminantes, reciban el honor que ustedes se merecen hoy y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!